¡Suscríbete al canal! ¡Detente ahora mismo! Voy a pensar si tú me entregas el trofeo. ¡No voy a permitir que te lleves el trofeo del campeón del mundo! ¡Oye! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡El trofeo! Solo toma un descanso permanente. ¡Detente en este momento! ¡Pero así son los guardianes otra vez! ¡Qué patético! ¡No! ¡Hay muchos! ¡Siéntate y observa! ¡Este es el orgulloso trofeo del campeón! ¡No podemos permitir que no tenga un villano como tú! ¡Mosca voladora! ¡Entrégalo ahora mismo! ¡Simon! ¡Te lastimaron! ¡Estoy bien! ¡Escucha! ¡Déjamelo a mí! ¡Escapa a un lugar seguro! ¡No! ¡Yo prefiero pelear junto a ti! ¡Tontos! ¡Los voy a destruir a todos de una vez! ¡No olvides que debes enfrentarme! ¡Me retrasé un poco por los pequeños! ¡Pero también estoy aquí! ¡Ay! ¡Estoy harto de estos guardianes! ¡Deságanse de ellos ahora mismo! ¡Chicos! ¡Vamos a deshacernos de él! ¿Qué? ¿Pueden copiar mis movimientos? ¡Sí! 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 ¡Vamos a pagar por esto! ¡Oye! ¡Simon! ¿Estás bien, Simon? ¿Chicos lo vieron? ¡Ven! ¡Los guardianes copiaron mis movimientos!